¿Qué es la luz? Jamás me hicieron bullying, nunca sufrí de violencia en la escuela, ni me hicieron burla, ni mucho menos, y quien llegó a intentarlo, lo paré en seco, sin agresión, sin insultos, pero sí siendo muy clara y muy puntual que respeto ante todo. Desde la adolescencia ella tuvo contacto con gente de la diversidad, con amigos gay, con amigas les, con amigas trans, entonces todo para ella fue normal, y además de que la parte teatral que yo estudié también se la relegué en el sentido de que no hay que tener miedo al ridículo, sino enfrentar las cosas, de ir por la vida con la cabeza en alto y triunfante, yo creo que tiene que marchar libremente cuando los niños los dejas que razonen por sí mismos sin tú delegarles tus prejuicios tan solo, por eso las familias heterosexuales, más allá de que piensen que si los niños por estar con gente de la diversidad van a cambiar su orientación o su identidad, siempre deben de tener que educarlos para el respeto hacia todo mundo, hacia la vida misma. Está bien que la gente exprese, que no estén de acuerdo, pero no que vayan sobre los derechos de los demás, que crean en un dios, en una religión, que se normen por ella, todo está muy bien, nada más que no vayan por los derechos de los demás y menos pugnando para que sigan existiendo la homofobia, la transfobia, la lesbofobia, que esto genera crímenes de odio. Ya sabes, toda esa gente que lucha en contra de que nosotros y nosotras, comunidad LGBTI, no tengamos una familia, pues yo creo que están viviendo en una falacia, en un universo paralelo que nosotros no lo hemos encontrado, porque esto no es de moda, esto es de que así ha sido toda la vida, nosotros hemos sido padres siempre. Yo ya he sido feliz hasta los años que tengo y yo me puedo morir mañana, yo me he sentido realizada con todo y que soy de la generación X desde cuando era redadas y no nos podíamos ni vestir en la calle porque era un delito civil. He pasado todo eso y sin embargo he sido feliz y he hecho feliz a mi familia, así es que lo que me gustaría es que las nuevas familias sean todavía más realizadas y felices.